Tranquilos, tranquilos, cálmense Vámonos ya, cálmense Cálmate, cálmate, acuéstense Acuéstense Ya se fueron, ya se fueron Vámonos, vámonos Espérate, deja que salgan, espérense aquí Es mejor estar aquí, toda la pérdida está por ahí Cálmense, cálmense Cálmense, no se salgan, no se salgan No se salgan, cálmense Cálmense, Ricardo, aquí tranquilos, fríos Cálmense aquí, aquí estamos mejor aquí Cálmense, cálmense, Ana Karen y Ivonne Cálmense ya